¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de la web ReparaTúMismo. En el presente vídeo vamos a intentar reparar un DVD Samsung. Ahora veremos el modelo. Es Samsung modelo DVD P181 que el mismo tiene problemas con el motor del DVD. El motor gira, pero al cabo de unos instantes tiende a pararse bloqueándose. Aparentemente, por lo que he podido mirar por internet, es un fallo típico de esta serie de aparatos DVD, los 181, 182, etc. y es problema del motor. El aparato lo que hace es esto. Empieza a girar y al cabo de unos instantes tiende a pararse. Ha empezado a leer el disco, ha parado de leerlo y ahora está parándose. Llega a detenerse y el load acaba siendo un no-disc. A ver si llega a darlo. Ahora puede sacar algo bien. Pues nada, por lo que he leído, ya os digo, es un problema del motor, que es el cortocircuito, se ensucia. Voy a intentar desmontarlo y limpiarlo, a ver si hay suerte. He comprobado la parte de la fuente de alimentación. La placa es la misma para este y para otros aparatos DVD de la misma serie. Y nada, he comprobado los condensadores, he sacado los mismos, los he comprobado con un capacímetro en el exterior, comprobados también con un ESR, para medir condensadores, resistencia serie, y nada, todos los componentes daban como que estaba correcto. Voy a desmontar y a ver si hay suerte con el motor. He sacado el mecanismo de su habitáculo. El mismo lleva tres tornillos, en los laterales y uno en la parte posterior. Para poder sacar el CD, ya que no salía, lo que he hecho ha sido girar la rueda de apertura y me ha permitido sacar el CD. Y ahora, de los dos motores, este es el de apertura del carro y este es el de giro del CD. Voy a proceder a enviar el de giro del CD. El mismo está cubierto por esta tapa, que sale desencajando los laterales. Y ahora estoy procediendo a quitar los tres tornillos que sujetan el motor para proceder a sacar el mismo. Con un poquito de paciencia, ya que los tornillos no son de hierro, por lo tanto, con un destornillador magnético, no consigo sacar los mismos. Y ya tenemos suelto el tercero. Estoy haciendo un poquito de palanca por el lateral, consigo que salga. Voy intentando sacarlos y continuamos. Ya he conseguido sacar el motor de su habitáculo. He soltado al mismo tiempo el cable que lleva entrelazado en la parte posterior, para poderle dar un poquito más de margen y poder mover. Y ahora voy a proceder a engrasar el mismo. El motor gira, pero parece ligeramente forzado. Le daremos una engrasadita y a ver qué resulta de este tema. Vamos a hacer girar el mismo. Vamos a hacer girar el mismo. Pues nada, parece que va bastante mejor. Echaremos un vistazo al otro motor. Y lo mismo, ya que estamos, también le pegaré una engrasada al otro motor. Y volveré a montar todo el conjunto a ver qué tal funciona. Para montar el motor es relativamente más sencillo. Se coloca el mismo en su habitáculo. Secaremos los restos de aceite. Se buscan que coincidan los tres tornillos con los agujeros. Y se puede proceder a colocar los tornillos. Vamos a montar el primero. Lo apretamos a tope. Colocamos el segundo. Y buscamos el agujero del tercero. Le apretamos los otros dos. Y ya tenemos nuestro motor montado y engrasado. Voy a dar un toque de aceite al otro motor. Y probaré el carro del mismo. Y el otro motor corresponde al movimiento de desplazamiento de la lente. Ya que estamos, a pesar de que las averías de mecánica de DVDs no suelen ser una cosa que suelo tocar habitualmente. Más bien, no toco ninguna. Generalmente lo que he tocado ha sido parte electrónica. Pero, si os encontráis con un lector de DVD que no lee los discos, una cosa que se puede hacer es limpiar con un bastoncillo de los oídos, de forma circular, la lente. Con un poquito de alcohol o líquido limpia cristales, el bastoncito, podemos limpiar la lente y la misma, si ha adquirido porquería o suciedad, que impide la lectura correcta de los CDs o DVDs, posiblemente podamos solucionarlo. Y ya tenemos la engrasada del motor. Voy a echar unas gotas de aceite aquí y ya estarán finalizados. Una vez el motor ensamblado, el otro motor engasado, coloco la parte superior que va encajada. Y ahí está. Y ya se puede volver a colocar el carro mecánico. en su habitáculo colocamos los tres tornillos y estará prácticamente listo se vuelven a colocar los flejes los mismos salían estirando los engancho en su conector y prácticamente está todo terminado se coloca el frontal que va encajado y se puede alimentar el aparato a ver que tal reacciona lo que es y es y se está posicionando y ya va el carro cierra volvemos a ver y vamos a ver si ahora se fijará y se queda en el problema de no disc y se queda en el problema de no disc y se queda en el problema de no disc